¿Qué onda chicos? Bueno, pues acá andamos una sesión más en las calles de Torreón. En este caso, la Morelos, muy famosa acá, junto a la Plaza de Armas. Tenemos un spot bastante lindo. Les voy mostrando ya las primeras fotos, para que vayan viendo la calidad tremenda que tenemos en estas imágenes. Ahora, dato curioso, aquí estamos como a las 7 y media de la noche. La verdad es que el sol empezaba, ya es que hacerlo, puedes ver en el cielo. Para los 20 minutos de sesión ya no teníamos luz natural, así que tuve que improvisar un poquito. Usar el flash, subir un poquito el ISO, también la apertura, pues ponerla al máximo. En fin, la velocidad de obturación lo más baja posible. No tenía tripié, así que tuve que hacerlo todo con las manos. Bueno, una cosa ahí, tremenda, pero se salvó chicos. Mientras vamos viendo otra parte de las fotos, ya les digo, ahí tuvimos que improvisar el flash, levantarlo también en edición. Estábamos haciendo cosas en formato RAW, así que se pudo salvar un poquito. Pero sí hubo muchas imágenes que terminaron por ser descartadas después de ver el resultado. Por más que se pudiera hacer algo en edición, la verdad es que no hay mucho más calidad posible. Así que yo tenía que salvar solamente el producto que realmente fuera de una calidad aceptable. Ya los voy dejando amigos, así que no tengo mucho material grabado, pero bueno. Nada, les agradezco, los dejo con las últimas fotos. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.